¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 12. Este desafío nos dice que tenemos que desplegar escáneres en biomas alienígenas. Hay un total de 4 ubicaciones y les voy a enseñar todas y cada una de ellas. Así que quédense hasta el final. Para nuestra primera ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a ver que nuestro escáner se va a estar de este lado y simplemente tendríamos que venir con él y lo vamos a activar. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Es aquí, nosotros venimos y ya tendremos nuestra primera ubicación. Nuestra segunda ubicación va a ser exactamente aquí abajito en esta zona y vamos a ver que se encuentra abajo de complejo corriente. Es en esta zona, les enseño en el mapa. Les voy a enseñar las otras dos ubicaciones. Nuestra siguiente sección va a ser aquí en esta zona, en esta montañita. Vamos a ver que aquí tendremos nuestra siguiente ubicación. Les enseño en el mapa. Es exactamente aquí. Venimos y ponemos el escáner. Para nuestra cuarta y última ubicación vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Y exactamente en esta esquina vamos a tener nuestro escáner. Nosotros tendremos que venir y activarlo. Les enseño en el mapa la ubicación. Es exactamente aquí. Con eso tendremos todas las ubicaciones y habremos terminado nuestro desafío. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si fue de su ayuda, me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.